Hola nuevamente, aquí estamos en Hermanas Abin y hoy les traemos una rica receta para los que estaban esperando recetas de comida, pues ahora les vamos a preparar una pues aquí tenemos todos estos ingredientes para preparar un platillo típico 100% de Guatemala es hilacha de res y esto es lo que vamos a usar para la hilacha aquí en el fuego pues ya lleva dos horas de cocimiento la carne, es falda de res esa es la carne especialmente para la hilacha y está bien suave, ahorita lo vamos a empezar a deshilachar ahí tenemos cuatro libras de carne y para nuestro recado tenemos dos libras de tomate, dos cabezas de cebolla, dos zanahorias, dos chiles huaque, un chile paso, un chile pimiento para empezar tenemos un francés, tenemos laurel, dientes de ajo, comino y tomillo también tenemos esto que lo vamos a dorar, es pepita, pepita de ayote y ajonjolí bueno si tenemos un tomate que tenemos un poco de aceite, si tenemos un poco de aceite, si tenemos un poco de aceite, entonces también tenemos un poco de aceite para navarra, se lo vamos a hacer estas papas y las zanahorias las vamos a echar ya cuando el recado esté bien cocido o cuando la carne ya esté bien cocido mientras tanto vamos a poner a hacer esto a 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 de la carne no hay que tirarla esa es la que se va a ocupar para licuar todos los ingredientes que tenemos ahí en la mesa chile tomate a a a cebolla para que queden bien asaditas las cebollas hay que partirlas esta en cacique le decimos escolla en kiche es pish también pasare no es pero deja es chanin 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 vamos a desillechar toda la carne de esta forma es n Nuestro idioma decimos en cachil, no es el a ti. Los tomates, el chile, la cebolla, todo esto ya están bien asados. Pues ahorita vamos a empezar a licuar. La carne pues ya casi también está deshilachada. El agua que vamos a usar para estos tomates va a ser el caldo que quedó de la carne. Voy a licuar de una vez los dientes de ajo, un poquito de comino porque este es bien fuerte. Y a licuar, se ha dicho. Aquí tengo la pepita, el ajonjolí, el chile guaque, el chile pasa. También vamos a licuar. La francesa está bien dorada. Y el mismo caldo se le va a anchar. Vamos a pasar por la licuadora porque ya está la pepita y queda colador. Colador, cabal. Es que la pepita tiene mucha cáscara. Mucha cáscara. Pero para el que le gusta, no, lo puede, lo puede echar solo así, sin colarlo. Aquí queremos ir bien finito. Ahora le vamos a echar la carne. Lo vamos a estar moviendo porque ya le echamos francés para espesar. El recado va a ser un poquito nada más. No, no va a ser mucho recado. Para el olor le vamos a echar esto de laurel y esto de tomillo. Aquí ya está listo el arroz. Aquí tenemos el arroz. Solo le echamos al arroz apio, cebolla, zanahoria y por supuesto la sal. Aquí ya tenemos picada la verdura. Lo que le vamos a agregar es zanahoria y papa. Ya el recado pues ya se está hirviendo. Ahora le vamos a agregar las verduras. Hay quienes le echan lejote, whisky y ahí sí que el gusto de cada persona. Esto pues queda bien rico. Otras personas también le echan arvejas. Y ya siento que el lejote de dentro del recado pues sabe más a pepear. Aquí lo vamos a estar moviendo siempre porque como ya lleva francés, entonces se nos puede pegar el recado. Ahora esperamos a que se suavice y listo. Así es. Así es como ha quedado nuestro platillo típico guatemalteco. Vamos a retirarle lo que son las hojas de laurel. Porque a veces esto como que no se ve muy bonito que vaya entre plata. Miren como va quedando todo esto. Ahora si alguien pues cocina y lo desea así como el recado más espeso. Pues para espesar se puede usar masa, francés o harina. Dependiendo como ustedes quieran. Pues aquí no quedó tan espeso. Nosotros lo queremos así. Ahí está. Así de que ahorita vamos a degustar de este platillo. El arroz ya está bien cocido también. Pues ahora servirá. Vamos a ponerle arroz. Aquí está nuestro platillo. Es la hilacha. Hilacha de arroz. Así quedó nuestro platillo 100% guatemalteco. Gracias por ver este video. Compártanlo. Dejen su comentario y su like. Nos vemos para la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!